Esperate que me metí a una mierda aquí Tírate pues, tírate Seguime, solo seguime a las casitas de aquí donde siempre vamos usualmente Para el de mí No estoy pegando, ¿no? Es algo No sé que no me hubo un burrito ¿Qué es que me estoy invitando? Estamos adentro del círculo Puta hermosa al lado Aquí hubo cacacho 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 Cacacho Aquí hubo 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 cacacho Ahí sale que estoy en vivo ¿Qué te ha hecho? Cacacho Ah, tiene que salirte a maje no esa es mira la foto la primera ya ves la que esta arriba la viste yo te dije que va a ti esta ahí no que ya se dale mirate be advised further collapse expected relocate to safe zone what's up i will end you copy charlie might estas grabando o vamos a ir and the low in the summit net call supply drop incoming mismo en esa es charlie might no 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 con una mirilla para Sniper Uy es justo lo que me va buscando Catracho mira que eres la Ya me la voy a llevar mejor Mira lo que me lleve Uy Ahí voy, ahí voy Me necesite seguirme, aquí hay uno Seguidme Catracho ¿Cuál es la otra arma que andas Catracho? Ven y ve a la rara esta vez A ver el otro también ve ¿Qué pasa? Ven a tomar estos ¿Qué pasa? Aquí estamos en el centro de la ciudad T alpha? ¿Los Marianas? ¿Qué pasa con esta vez de encontrar? Tienes en el centro de la ciudad ¿Tienes en el centro de las ranahas? ¿Qué pasa con esta vez? Bien, aquí has sido la cinta de los raroes ¿Tienes en el centro de la raroas? ¿Qué pasa con la raroas? ¿Tienes en el centro de la raroas? Estaba matando ahí a Sarlo. Hay que andar en la mochila ya. ¿Qué rachos? Puta otra que 47 aquí aún. Cuidado. 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 Relocate a la zona segura. ¿Por Asylum vas a hacer la cosa o? ¿Tan lejos o cerca? Ahí está. Ahí voy, ahí voy. Esperame, no voy a empezar hasta que llegue. Voy a empezar a disparar como que ahora Rambo. Tiene un helicóptero, lo escuchaba. ¿Algada de cuál árbol que atrae? De este de aquí. ¿Cuántos son? Ah, ya lo miré. Le disparaste, vos capricho. Va corriendo por donde él creo. Arriba, detrás de nosotros. ¿Cuál? El mismo que mataste, que le disparaste. Puta la mierda. Solo uno puede montarlo. Qué mierda, ¿no? Qué mierda, ¿no? Es que Gag extracto crecióistä. Es que la mujer, ese man andaba solo. Esos que te dispararon a ti eran dos. Y es que la mujer, ese man andaba solo. Es que gala mujer, ese man andaba solo. Gracias.